y por supuesto que vamos a ir a ver allá como siguen los chicos que hayan tan distribuidos unos están por acá hasta donde anda la volqueta ahí hasta mario paul están los chicos del plus allá está don johnny vamos a ir a ver ahora yendo yendo por eso pasan los accidentes mira yendo qué barbaridad este yendo pobrecito ya todo morenito anda todo en el grito anda pero bien vamos a ir a ver allá cómo están esta gente que esta gente es la que más se pone las pilas y bueno 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 cómo estamos aquí papi cómo estamos aquí porque ha tariado camas porque ha tariado camas aquí había una si es cierto aquí había una donde no sé es cierto solamente miraba la puntita fue la fue la cama pero yo fíjese que andaba así como entrevistando de la gente va y hay gente que sí está bien motivada ahorita ayudándonos por ejemplo los de calle guiándose a mouse y también motivado dice ellos que bueno más me estaba contando va que ellos dicen que no sabían nada del evento va pero es que dice más o que es porque había estado bien desactualizado en las redes sociales y cosas y va tienes razón pero dice que no se había dado cuenta del evento y me dice nombre me dice si hubiera sabido desde la que la reunión de aquella me dice yo con gusto nosotros con gusto hubiéramos venido entonces dicen ellos que se van a sumar para el sábado para ayudas así ayuda a cualquier cosa dice que los integren en cualquier grupo dice que ellos están al 100 sí sí pero ahora sí mire se ve un gran cambio como así como está así hombre claro que vamos a dar un toquecito para que se vean algunos detallitos nada más todo negro es que es cierto pero tiene razón desde las 6 de la mañana sí mire no ha parado pero nada más para lograr el almuerzo pero de ahí se vino rápido pero es que en cambio uno se anda aquí uno se para con la pala y te queda todo parado pero no pueden decir porque pueden decir de que andar ahí es fácil ajá pero imagínense cómo anda me siento coche lindo precioso ay qué lindo bien cansadito anda bien decepcionado es que es cierto y anda bien cansado pero ni modo ni modo papi ya viste que el Juli anda bien cansado así como bien rendido también el día de ayer es que bueno según chisme bueno es cierto que según digamos los que manejan el colo de esto ya después cuando manejan después del transcurso de varias horas se sienten bien como estresados y bien rendidos ajá rendidos es como cuando andan manejando carros o así como los que manejan las rastras los de las rastras se cansan cuando ellos se bajan no hombre estresadísimo y solo tiras a la cama y adornen ajá es cierto es que sí pobrecito ay me lindo 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 que anda hago ya voy a preguntarle a gindo como me sienta voy a preguntarle a gindo cómo estamos chido te veo bien cansadito ayyy que beneficioso ¿Ya andas? ¿Ya andas cansado? No sería raro. ¿Ya andas rendido? Es que si gente no te des de lejos. Así andas así como ya en las últimas. Pero es que le he dado sin parar. Le he dado sin parar. O sea la hora que te he descansado nada más ha sido la hora del almuerzo y hasta ahí. Tuyo. Dice que porque estás cansado y de todo lo que te asombra. Y todo. Oí lo que estaba diciendo. Dice que como vos ibas a estar cansado. Dice solo sentado has pasado. No. Fíjate que yo al principio cuando yo miraba haciendo esto decía. Es pan comido. Esto es lo más fácil. Esto ni es trabajo decía yo. Ahora que ya lo vivo en carne y hueso. Ay pobrecito. Fíjate que cualquiera puede decir anda siento anda a la sombra. Anda sentado y todo. Pero mira esta mano de esto de aquí no la aguanto tanto. Para acá y para allá. Vuela. Esta no descansa más. Pero esta sí. Y aparte de eso es que tienes que o sea tienes que estar manejando aquí. Tienes que darte la vuelta para manejar las otras desde atrás. Tienes que tener práctica con la zona de atrás. Tienes que tener práctica con la zona de atrás. Es cierto. Mira como ando hasta aquí. Es que andas todo lleno de polvo. Andas hasta cadenas de oro, de todas, de bronce, de plata. Allá cuando estaba levantando la tierra sin nubes de polvo. Esa es la tierra. Sí, es la tierra. Franky uno lo que dice es que Julio no es en casa. Para que le vean suavemente allá. Mi nieto no está Franky. Allá está. Allá está. Allá vino. Allá estaba. Pero bien. ¿Vienes de sombrero? No, no es el. Ese es el sapo. ¿A dónde está? Ah, pues en el baño está ahorita. Ajá, pues en el baño está. Debo caer una hora en el baño. Es cierto, pues sí. Debo caer una hora en el baño. Eso es solo en la boca. Uy, coche lindo. No se enoja hombre. ¿Cómo le dice usted? Coche lindo. No, pero coche. Coche lindo. Coche lindo. Ah, coche lindo. Mira la cara de llanta. Ah, que chido se mira. Todo por pose mira chido. Ay, es que andas cansado lindo. Pero entendemos, entendemos. Y ya mañana que falta ya mañana. Pero lo bueno es que hay gente que nos está sumando. Y rápido vamos a terminar. Ya, es lo bueno. Hay gente que hay gente. Sí, es cierto. Pero vamos a terminar rápido. Ya vienen las dos de enano. Las chavas de enano, las dos mira. Sí, chavas de enano, las dos mira. Va pues Gindo, te dejo trabajar Gindo. Me voy. Hoy sí. Ay. Y entonces, ¿cómo seguimos aquí? Todo bien. Todo bien, todo cool. Todo. Voy, 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 voy. Ya. ¿Desde que rato se quiere agarrar la máquina? Ah. ¿Desde que rato? Sí, desde que rato. Yo siento que ya es cosa de la vida. Ya desde que rato me quiero agarrar la máquina. ¿Que si fresco o soda? O café. Si hay soda grande y helada, está bien. Pero si no hay. Ajá. Y hay fresco y frío, porque estos tienen que saliendo. Y si hay café, que sea con pan dulce. Y si hay café, cama. Y si hay café, que sea con pan dulce. Ajá, sí. Ajá, también. Ah, ok. Ajá. Entonces, ¿qué les digo? Porque estabas llamando el café. ¿De quién pues? ¿Café? ¿Fresco? ¿Café o fresco o gaseosa? O sea, fresco si ya está helado. O sea, fresco si ya está helado. Y todas están heladas. Ah, bien. Pero que sea helado. Las dos cosas. No, no, no. No, no, no. Pero que como se ha avanzado va. Se mira tan diferente todo. ¿Cree usted que mira diferente? No. Sí. ¿Desde donde estaba Mau? Vi así como por alrededor. Y no hombre, se miraba eso. El pastor. El pastor. Por ahí le vamos a preguntar. ¿Quién? Oscar. ¿Quién es Oscar? El pastor Oscar de Garacucia. El Corochito. Allá está. El torino verde. Ajá. Y vino. Y me dijo. ¿Qué le dijo? Ahora sí. O sea, que había visto ya el camino. O sea, prácticamente no podía creer el avance porque él no había venido. Ayer vino, pero no vino hasta acá. Ajá. Y entonces, y cuando vio y se quedó viendo, vio ahí que viene la lámpara allá. Ahí también el camino. Oh. Y me dice. Ahora sí. Me dice. Ya prácticamente. Y esto ya está medio. Ya está listo. O sea, que ya está medio a toque. Sí. Usted se puso meta para miércoles, me dice. Ahora es martes. Y esto prácticamente ya está terminado. Oh. Venga. Es que es cierto. Es que cuando todos decimos a trabajar. Dios me dijo eso. Lo mismo que nosotros pensamos. Ajá. Me dijo. Si esto ya es propósito de Dios, me dice. Ya nadie lo puede tener. Exacto. Y a pesar. Porque imagínense que las máquinas se arruinaron. Ajá, eso. Y dijimos. No, cómo vamos a salir con esto. Ah, exacto. Pero. Y eso que falta nada más lo le entraba. Pero eso no es tanto como. No, eso. Es como pan comido. Eso previamente un rato ya. Ajá. Pero lo difícil era eso. Era todo esto. Es que sí estaba bien feo. Me acuerdo que hay grandes piedrotas cholas que estaban. Sí. Cuando anduvimos por fregar, yo dije que nunca llegaba a esta corva. Ajá, es cierto. Sí. Y que es la primera vez que lo agarraba. Así estaba la gran despeña. Por este morro pasaba yo. Ajá. Y había un basurero acá. Es cierto. Y estaban unas piedrotas tremendas. Horrible estaba. Y que, cómo. Se miraba a futuro para eso. Y aquí ya está chivo así como para aprender. Así como usted dijo. Aprender a andar en moto. Pues. Aprender a andar en carro. Ajá, en carro. Aprender a andar en máquinas. La mexicana podemos traer aquí. Ajá, la mexicana. Y ya si aquí no aprendes porque tiene planos. Sí. Y es que aquí tiene campo para... Ah, aquí podemos hacer cualquier tipo de juegos. Ajá. Como esta hora. Mire, bien chivo. Ajá. Ajá. Como hacer carreras de algo. Jugar pelotas. Ajá. interesten. C 46. Vamos a poner adultos. Sí, es que sí también hechivil. Ay. Así. ¿Cómo? Cabalas tienen dos manos marcadas por algo. No. No, es que siempre tienen tu sonrisa así. Pero no, pero cabalas serían marcadas como que... Sí, porque no quieren hablar sin bandidos. Y son hermanas, para si se parecen. Hablenos a nosotros. Y habla español o habla solo inglés? Habla español también. No hablan casi nada de español. Diga algo así como dije español. Hola. Pero habla así como... Hola. Así como hola. Es cierto, es que a mi me gusta así escuchar personas así hablar. Sí. Lástima al tío. No, no. Que ver ni en los dientes, ni en la boca, ni en la nariz, ni en los ojos, ni nada. No, no. Obviamente como no vas a ser bonita si tal vez el papá es bonito. Ajá. Yo tampoco lo conozco. O tal vez la mamá. La mamá. Ella parece una mamá. Así, así, bastante. Ajá. Pero la mamita pequeña parece bastante. 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 Es como la quinto, nosotros la pequeñas. Ajá, es cierto. Tu abuelos juntos, no hablan en quejas en ella. O sea, también en ella pues. Pero... Claro, ¿verdad? Ella... En ella. Ah, sí. Ella es. Ah, porque... Están ahí. Sí, bien diferente. Estaba pequeña o no? Sí, la que está. Ah, tiene una foto de cómo estás. Está pequeña ahí. Y tú. Las cosas que tienen como... Es que yo entité. Ya tenía tres meses. Pero sí, yo recuerdo de ella. Así, yo recuerdo la ruptura que... No, no.